Texas se convirtió el martes en el primer gran estado de Estados Unidos en eliminar la orden de llevar mascarilla para protegerse de la COVID-19, pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia. Así lo anunció en una rueda de prensa el gobernador Greg Abbott, quien indicó además que a partir del próximo 10 de marzo, todos los establecimientos podrán abrir sin ningún tipo de restricción. Abbott justificó en Twitter su decisión por el buen ritmo de vacunación y señaló que la próxima semana se habrán administrado más de 7 millones de vacunas en el estado. No obstante, el gobernador pidió a los 30 millones de habitantes de Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos, mantener la responsabilidad personal y seguir las indicaciones médicas. Detrás de Nueva York y California, Texas reporta hasta el momento el mayor número de muertos por la pandemia en la nación norteamericana, con más de 40.000 fallecidos. Posteriormente, a la medida se sumó el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, quien anunció en Twitter que desde el miércoles 3 se levantará la orden de llevar mascarilla y las empresas podrán operar con capacidad completa. Otros 12 estados de los 50 del país no cuentan con un mandato obligatorio de uso de la mascarilla, entre ellos Arizona y Florida. Aunque en las últimas jornadas la media diaria de nuevos casos ha descendido notablemente en el país, hasta situarse por debajo de los 70.000 diarios frente a los cerca de 300.000 de comienzos de año, las autoridades siguen advirtiendo del peligro existente, especialmente debido a la aparición de nuevas variantes del virus. Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por la pandemia, supera ya los 28,5 millones de casos y los 515.000 fallecidos, según el último recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.